Hola y bienvenidos a este vídeo tutorial sobre el desarrollo de web components con Polymer en Magnolia. Soy Javier Díaz, miembro y uno de los líderes técnicos de la comunidad CCM en AT Sistemas. Este vídeo tutorial forma parte de la colección de vídeos orientados al desarrollo de funcionalidades en Magnolia mediante light development. El objetivo es proporcionar facilidades a la hora de desarrollar en Magnolia independientemente de nuestros conocimientos sobre el producto. La idea surge de la colaboración entre Magnolia y AT Sistemas para ofrecer una serie de guías básicas que faciliten la participación en el concurso Retos Digitales Magnolia Community. El concurso ya está abierto y finalizará y se realizará la entrega de premios durante Open Expo 2017. Os invito también a que veáis el resto de vídeos creados para el concurso Retos Digitales Magnolia Community y en particular los vídeos de la colección Light Development, ya que sirven como guía para poder instalar y configurar Magnolia de cara a este tipo de desarrollo en Light Development. Bueno, vamos a ver qué es Polymer. Polymer es un conjunto de librerías especiales que nos ayudan y facilitan la implementación de web components, aunque los web components ya lo vimos en otro de los vídeos de la colección sobre Light Development. Es el nombre que le ha dado la W3T a un estándar de tecnologías que nos permiten crear nuestros propios elementos web a través de HTML. Como os comentaba, Polymer supone una ventaja a la hora de desarrollar web components ya que permite utilizar todas las especificaciones de los web components, custom elements, template, shadow DOM y los HTML imports. Además se ofrece un conjunto de herramientas de control. Algunas herramientas nos permiten realizar unit testing, como puede ser la herramienta web component tester, que se encarga de comprobar el código desde la consola del navegador para ver si el funcionamiento es correcto y demás. También Polymer ofrece una herramienta que sirve de entorno de desarrollo y producción, además con un servidor de archivos, se llama Polymer Started Kit. Permite desarrollar componentes por separado en nuestro entorno, permite además también la compilación de archivos listos para ser servidos en producción y contiene este servidor de datos que os comentaba. El servidor de datos se puede utilizar en modo local, el cual nos va actualizando, entre otras cosas, el navegador cada vez que hacemos un cambio, lo podemos utilizar también en remoto, el cual funciona configurando una versión utilizada para producción de la aplicación y utiliza internamente el automatizador de tareas GUL, que a su vez se encarga de realizar la verificación del código con LIMP, minifica todos los archivos, unifica en un único fichero JavaScript todos los ficheros de recursos JS, realiza de forma automática la cache del servidor de archivos, etcétera. Polymer también está respaldado y potenciado por Google, existiendo además varios de sus APIs más comunes a través de Web Components desarrollados con Polymer como Google Maps o Analytics. También facilita el encapsulamiento e interoperabilidad de elementos personalizados. Es posible también utilizar herramientas como WebWare, como este manejador de paquetes para la gestión de dependencias y existe una comunidad en expansión que siguen creando diferentes componentes a través de Polymer y compartiéndolos a todo el mundo. Vamos a ver ahora cuáles son sus características principales. Una de estas características de Polymer es la utilización de polyfills. Los polyfills nos permiten habilitar funcionalidades adicionales en los navegadores. Polymer también nos facilita la capacidad para guardar ciertas partes y funcionalidades de nuestra aplicación en etiquetas HTML5. Esto es interesante de cara a la reutilización y al mantenimiento de los componentes. También Polymer incluye la tecnología SADIDOM que implementa la especificación SADIDOM de Web Components la cual nos permite encapsular el contenido de un custom element del resto de la aplicación. Implementa también la especificación de HTML Imports, lo que nos permite construir aplicaciones web modulares y ofrece herramientas como Polymer Starter Kit, como entorno de desarrollo y producción, como os comentaba anteriormente y una herramienta Web Component Tester para realizar el Unit Testing y tener así aplicaciones más confiables. ¿Y cómo vamos a implementar nuestros Web Components con Polymer en Magnalia? Para implementarlo vamos a utilizar la vía de Light Development y para ello tendremos que tener ya instalado Java 1.8 o superior, Git como software de control de versiones, ya que una vez que tengamos nuestra solución al reto podremos compartirla para el concurso de retos digitales manual de community mediante un repositorio en GitHub que lanzaremos mediante etiquetas que os comentaremos más adelante. También tendremos que tener instalado el Node y un bundle de Magnalia. Aquí aprovecho otra vez para comentaros que si podéis veáis los vídeos sobre retos digitales Magnalia Community Light Development en el que se detalla cómo poder instalar un bundle de Magnalia, cómo utilizar Node, cómo sacarle partido a la herramienta de interfaz de línea de comandos Magnalia CLI y demás que servirá de gran ayuda para poder seguir este videotutorial. Nos vamos a beneficiar además de este enfoque de Light Development para la creación de nuestro Web Components con Polymer y utilizaremos Magnalia CLI para facilitar ese desarrollo de los componentes. El ejemplo que utilizaremos será un ejemplo sencillo de un Web Component del API de Google. En este caso será el API Google Maps. Para este ejemplo de Web Components con Polymer, el ejemplo en el que vamos a trabajar con el componente de Google Maps, trabajaremos con un bundle de Magnalia que ya nos instalamos previamente y que hemos ido utilizando tanto en los vídeos tutoriales de Web Components como en el vídeo tutorial básico sobre Light Development. De manera que este bundle, esta instalación de Magnalia, ya viene configurada indicándole exactamente en qué carpeta se encuentran los módulos de tipo Light Module. Así que lo que haremos será posicionarnos en la carpeta donde se encuentran todos los módulos de este tipo Light Module para posteriormente, mediante la interfaz de línea de comandos Magnalia CLI, crearnos este nuevo módulo que contendrá de ejemplo. Bueno, pues para ello, lo primero de todo es acceder a esa carpeta que os comentaba. Light Development Light Modules. Vale, una vez que ya estamos en la carpeta donde vamos a almacenar todos los módulos de este tipo, mediante Magnalia CLI, creamos este nuevo módulo. El nombre que le vamos a dar a este módulo de tipo Light Module va a ser Polymer Components Bueno, pues al haber ejecutado este comando, en nuestro sistema de ficheros se han creado una serie de carpetas. Estas carpetas y ficheros representan el esqueleto de este módulo de tipo Light Module. Es donde nosotros trabajaremos insertando posteriormente plantillas de página, componentes, diálogos, etc. Vale, pues volvemos a nuestro terminal, a nuestra consola. En este caso, como los anteriores vídeos sobre Light Development, estamos utilizando un sistema operativo Windows. Lo que estamos utilizando es el CMD de Windows. Bueno, pues volvemos al CMD y lo que hacemos es situarnos en el módulo que nos acabamos de crear. Vale, en Polymer Components Module. Una vez que estamos ya en el módulo, lo que vamos a hacer es crearnos una plantilla de página. Otra vez, a través de Magnalia CLI. Vale, con Mgnl. Y ahí, Create Page. El nombre de la plantilla de página que le vamos a dar es Polymer Page. Retornamos al sistema de ficheros de nuevo para comprobar que la ejecución de este comando nos ha generado correctamente esta plantilla. Vale, en Template Page podéis comprobar que hay dos ficheros. Uno corresponde al fichero de script de la plantilla en FreeMarker y otro corresponde al fichero de configuración en YAML de la plantilla. Vale, ambos ficheros, bueno, como vimos en el primer vídeo sobre Light Development, se ha generado basándose en un prototipo, ¿vale? En un patrón que nosotros, bueno, que en este caso Magnalia nos generó de forma automática. Ese patrón, ese prototipo se puede cambiar. Se puede cambiar para que cada vez que nosotros creemos una plantilla, un componente a través de Magnalia CLI, los campos o el script de plantilla que se genere, el HTML, bueno, pues esté generado con lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? A exactamente igual que el diálogo, el diálogo que nos habrá creado en Dialogues 8, este diálogo, ¿vale? También está basado en esa configuración por defecto, en ese patrón, ¿vale? En ese prototipo que genera por defecto esta serie de campos, ¿vale? Si no nos interesa tener estos campos o nos interesa tener otros, podemos tocar ese prototipo para que cada vez que generemos un nuevo componente, una nueva plantilla, su diálogo tenga los campos que a nosotros nos interesan, ¿vale? Esto está abierto, esto lo podemos cambiar cuando queramos. En este caso, y para este ejemplo, lo estamos dejando por defecto, ¿vale? Es el prototipo y la configuración de Magnalia que nos da de base al instalar Magnalia CLI. Antes de continuar con la creación de un componente, ¿vale? Que posteriormente, pues asignaremos a la plantilla que nos acabamos de crear, quería comentaros que si veis las dos primeras líneas de información que nos sacó la consola cuando ejecutamos el comando de creación de un módulo de tipo LayModule, ya nos estaban informando de la configuración del prototipo de Magnalia CLI que se está utilizando cada vez que nosotros ejecutamos un comando de creación de una plantilla o un componente en Magnalia. Es ahí exactamente, si lo visitáis, ¿vale? Si visitáis ese fichero JSON, ¿vale? Con la configuración básica de Magnalia CLI y si visitáis las carpetas que hay por debajo de Magnalia CLI Prototypes, que estará, bueno, pues todos los esqueletos de los diálogos de los componentes, de las plantillas, etcétera, podréis ver exactamente el porqué vuestros componentes y plantillas que os creáis con Magnalia CLI ya vienen con contenido, ¿vale? Con una serie de contenido y campos que los ha cogido de esos prototipos, ¿vale? Y de esa configuración. Lo podéis modificar, ¿vale? Podéis modificar ese prototipo, podéis crearos un prototipo y una configuración a nivel de proyecto, etcétera. Pues dicho esto, vamos a crear nuestro componente, ¿vale? Que contendrá la lógica de, bueno, pues nuestro web component con Polymer de WebMaps, ¿vale? Para ello, como siempre, utilizando Magnalia CLI, vamos a crear el componente. Le vamos a llamar así, Polymer Google Maps Component. Vale, pues ya lo tenemos creado. Exactamente igual que en el caso de la creación del módulo de tipo Light Module, también nos indica la configuración y los prototipos que estamos utilizando, ¿vale? Y, bueno, pues ahora, una vez que ya está creado, lo que vamos a hacer es asignarlo, ¿vale? Este componente a la plantilla de página que nos habíamos creado anteriormente. Vamos con la ejecución del comando. Vale, pues aquí lo que hacemos con el comando es, bueno, pues habilitar la disponibilidad del componente, Polymer Google Maps Component, en la plantilla de página que nos habíamos creado anteriormente, llamada Polymer Page, ¿vale? En el área main, en este caso. En el script plantilla, ¿vale? En Polymer Page, FTL, bueno, pues como veis nos ha generado este tag, ¿vale? Esta directiva de Magnalia CMS ARIA, para incrustar el área fuera del HTML, ¿vale? Lo que hacemos es cortarla y poner la continuación del H1, ¿vale? Ahí es donde la voy a dejar. Ya tenemos todos los elementos para poder construir nuestro web component con Polymer. Vamos a utilizar Bower como gestor de dependencias para poder instalar las librerías de Polymer, Google Maps, etc. Si no tenéis instalado Bower, podéis hacerlo con Node, ¿vale? Podéis hacer la instalación con Node a través de npm install-bower, ¿vale? Con esto ya se lanzaría la instalación de Bower, ¿vale? En vuestra máquina. En este caso ya lo tenemos instalado, ¿vale? Una vez instalado, tenemos que crear un fichero que es .bowerrc, el cual indica a Bower donde instalar, en qué carpeta, instalar las dependencias y módulos que se va a descargar, ¿vale? Bueno, pues vamos con la creación de ese fichero. Bowerrc, ¿vale? Y dentro lo indicáis, ¿vale? El directorio donde queremos que Bower nos instale las dependencias, ¿vale? En este caso yo lo he llamado Bower-component. Vale, pues ya tenemos ese fichero creado. Una vez tenemos ese fichero creado, lanzamos el comando Bower-init, ¿vale? Al lanzar este comando Bower-init, inicializa Bower y nos va a crear un fichero llamado Bower.json. Le insertamos un nombre, dejamos el que hay, una descripción. El resto lo dejamos vacío. Un autor, licencia del MIR y el resto le decimos que no. Vale, pues ahora que ya nos ha generado ese fichero, ¿vale? De Bower.json, lo que vamos a hacer es instalar el conjunto de librerías de Polymer, ¿vale? Para ello, a través de Bower, de nuevo, Bower-instal. En este caso, tenemos que poner menos menos save y Polymer barra Polymer. Una vez que ya nos ha instalado este conjunto de librerías de Polymer, vamos a instalar el componente de WebMaps, ¿vale? Polymer.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json.json nos ha ido solicitando cuando hemos realizado el bower install, que fue cuando creamos este fichero, y a continuación unas dependencias al final que son las dos que hemos instalado, la de Polymer y la de Google Map. Y si además accedemos al sistema de ficheros, vemos que tenemos el fichero que nos creamos, .bowerrc, el fichero powerboot.json que nos generó al realizar el bower install, y una carpeta que es bower-components, que es la que indicamos nosotros a bower, donde debería haber realizado la descarga de las dependencias, los módulos y los componentes. Si la veréis, aquí tenemos lo que nos ha descargado al hacer la instalación tanto de Polymer como de Google Maps. Ahora que tenemos todas las dependencias necesarias para poder invocar al web component de Google Maps, lo que tenemos que hacer es modificar nuestro fichero de script y marker del componente, y nuestro fichero de configuración del diálogo, para adaptarlo a este componente de Google Maps. Para ello nos vamos a plantillas, componentes, y abrimos el fichero ftd, el fichero de script del componente. Como veis, por un lado tenemos un h2, que hace referencia al campo title, ese campo lo veremos después, en el fichero de diálogo, que lo que hace es recoger el título del componente. Después tenemos la referencia al script webcomponent.light.min, que lo que permite es soportar a través de Polyfills las funcionalidades del componente de Google Maps en navegadores antiguos. Si veis como lo estamos invocando, lo estamos invocando a la carpeta dentro del módulo, de Polymer Component Module, bowercomponent, webcomponent.js, webcomponent-light.min.js. Es una de las librerías que nos ha descargado, bower. También hacemos una importación de lo que es el elemento del componente de Google Maps exactamente igual, que también es una de las librerías que nos ha descargado, bower, que tenemos en la carpeta bowercomponents. A continuación tenemos un estilo que le estamos dando al custom element Google Maps, con una anchura y una altura. Y por último tenemos la referencia a la llamada al webcomponent Google Maps. En este caso lo hemos configurado para que tanto la latitud como la longitud la obtenga de forma administrada de campos del diálogo. También utilizamos una piqui para poder utilizar este API de Google. Y internamente dentro del custom element de Google Maps tenemos un Google Map Marker, que lo que nos va a realizar es insertar una marca dentro del mapa. Si vemos ahora también el fichero de configuración en Jamel, del diálogo, pues es lo que os comentaba anteriormente. Lo hemos configurado con tres campos. Tenemos una pestaña, Tab Main, con tres campos. El campo de título, que es lo que vamos a insertar en el H2, el campo de latitud y el campo de longitud, que van insertados aquí en estos parámetros, latitud y longitud, tanto en el custom element de Google Maps como en el custom element de Google Maps Marker. Todo el código Javascript desarrollado a través de Polymer, que respalda la configuración y la funcionalidad de este webcomponent de Google Maps, se encuentra en las librerías que nos hemos ido descargando a través de Google Maps. En este caso, hacemos la invocación a la librería de Google Maps a través de Google Maps.html, que si veis el fichero, veis que a su vez realiza importaciones de otras librerías, como la de Polymer, y internamente tiene una serie de definiciones de plantilla, de etiquetas personalizadas y demás a través de código Javascript basado en Polymer para poder cubrir la capacidad de utilizar el API de Google Maps en este webcomponent. Bueno, pues una vez configurado nuestro componente, nuestra plantilla de script FreeMarker y nuestro fichero de diálogo, ¿vale?, con YAML, lo que vamos a hacer es arrancar el servidor de aplicaciones Tomcat, que tenemos en la carpeta Light Development, Bundle, Apache Tomcat, BIM. En el arranque de este servidor de aplicaciones se va a desplegar la aplicación de Magnolia y con ello nuestro nuevo módulo de tipo Light Module que alberga este componente trabajado con Polymer de Google Maps. Pues vamos a ello, vamos a colocarnos en la carpeta, bundle, Apache Tomcat, BIM. Y vamos a ejecutar el comando Magnolia Control, control.bat start, utilizo el comando Magnolia Control.bat con esa extensión porque como ya os comenté, estoy en un sistema operativo Windows. Ejecutamos el comando y el servidor de aplicaciones va a empezar a arrancar y a desplegar tanto la instancia de edición de Magnolia como la instancia pública. Una vez el servidor de aplicaciones arrancado, podéis abrir un navegador y con la url localhost 2.8080 barra Magnolia Author podéis acceder al login de la instancia de edición. Accedemos con el usuario SuperUser, SuperUser. Una vez que entremos en Magnolia, en la instancia de edición, en la instancia Author, accedemos a la aplicación de páginas. Vamos a crear una nueva página con la plantilla que hemos creado. Vamos a llamarla Polymer Components, por ejemplo. Y le asignamos la plantilla Polymer Page, que es la plantilla que nos creamos anteriormente que albergaría los componentes que vamos a utilizar para este ejemplo. En este caso era un único componente de Google Maps trabajado a través de Polymer. Vamos a darle un título a la página. Polymer Page. Y guardamos. Ya tenemos la página creada. Ahora la voy a editar. Accedo su área main e inserto el componente. Como solo tenemos un componente, no me permite elegir entre varios componentes, sino que directamente me abre el cuadro de diálogo de este componente. Le doy un título. Por Maps, por Iner. Y voy a utilizar una longitud y una latitud. En este caso es la posición exacta de la sede de Magnolia en Suiza. ¿Vale? Guardo los cambios. ¿Vale? Voy a previsualizar la página y ya tenemos nuestro componente de Google Maps. ¿Vale? Que es un web component con Polymer en el cual hemos pasado del Magnolia a la latitud y la longitud. ¿Vale? En este caso, como os comentaba, es la posición donde se encuentra la oficina de Magnolia en Suiza. Una vez que hemos finalizado nuestro componente o nuestro proyecto, ¿vale? Y queremos compartirlo para poder participar en el concurso de retos digitales Magnolia Community, tenemos que subirlo a un repositorio Git que etiquetaremos de una manera determinada para poder participar en el concurso. Haremos a continuación un caso práctico de subida a un repositorio Git para después introducirle estas etiquetas de Magnolia para este concurso de retos digitales. No obstante, en este enlace que veis al final de la diapositiva también podréis ver los pasos necesarios para poder subir el código. Vamos a subir nuestro código a un repositorio en GitHub. Lo primero que tendremos que tener es una cuenta en GitHub. Una vez que tengamos nuestra cuenta en GitHub, podremos crear este repositorio. Podemos crearlo si ya hemos creado un repositorio dando a New Repository o si es la primera vez que vamos a crear un repositorio en GitHub a través de Startup Project. ¿Vale? Cualquiera de las dos opciones es válida. Una vez que damos a cualquiera de esas dos opciones aparece un formulario para registrar el nuevo repositorio. Lo primero es dar un nombre al repositorio. Por ejemplo, Polymer Components en este caso. A continuación damos una descripción. En nuestro caso, la descripción es Polymer Components Google Maps. Dejamos el radio botón de public, chequeado y damos a crear nuevo repositorio. Una vez que se crea este nuevo repositorio en GitHub, nos salen una serie de comandos que debemos introducir en nuestra consola o terminal para inicializar el repositorio, conectarlo con el repositorio remoto y hacer nuestra primera subida. Lo primero es hacer un git init. Hacemos un git init. Lo situamos primero en la carpeta donde hemos desarrollado y creado nuestro módulo de tipo Live Module. Hacemos git init. A continuación, agregamos todos los ficheros con el comando git add punto. Punto. Git add punto. A continuación, realizamos nuestro primer commit. Git commit menos m con un comentario. En este caso hemos puesto first commit. Hace el commit de todos los ficheros. Y si veis, uno de ellos es el redmi.md que sirve de presentación del repositorio en GitHub con el título, descripción y demás. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el repositorio en GitHub con nuestro repositorio local. Y por último, lo que vamos a hacer es un push a la rama master del repositorio. Pues ahora a realizar el push y una vez que ya lo tengamos podremos refrescar aquí la página y ya podemos ver que nuestro repositorio ha sido creado en GitHub. ¿Qué nos faltaría para poder participar en el concurso de retos digitales Magnolia Community? Bueno, pues añadirle unos tópicos, unas etiquetas. ¿Vale? La etiqueta de RD Magnolia Community 2017. Magnolia y Magnolia Component. ¿Vale? Con estas tres etiquetas una vez que lo guardemos nuestro repositorio ya estaría listo para poder participar en el concurso de retos digitales Magnolia Community. Bueno, como conclusión a este videotutorial vamos a ver las ventajas de haber utilizado Polymer como framework en el desarrollo de web components en Magnolia. Lo primero es que nos hemos podido beneficiar del enfoque de Light Development como vía ágil para el desarrollo y creación de los web components en Magnolia. Hemos utilizado este conjunto de librerías Polymer que Google sigue potenciando día a día y que además ofrece una serie de herramientas de apoyo muy útiles para agilizar el desarrollo como Polymer Starter Kit o Web Component Tester. Espero que este videotutorial haya sido de vuestro agrado y os animo a participar en el concurso de retos digitales Magnolia Community. Muchas gracias y un saludo.